La historia ha evidenciado que el Valle Chicama fue la zona más poblada por la raza negra, cuando en su momento llegaron como esclavos para trabajar en los ingenios azucareros. En Chocope, Ascope, Mocan, Farías, Puerto Chicama, Casagrande, Cartabio, Chiquitoy, todos han sido fundos y haciendas cañeras cultivadas por negros. ¿Dónde están? ¿Nunca se preguntaron? De África llegó mi abuela, vestida como carajoles. La trajeron los españoles en un barco canadero. La marcaron como candela, la carimba fue su cruz. Y en América del Sur, al golpe de sus dolores, tienen los dedos tambores, ritmos de desreventud. ¡Vale! ¡Vamos! 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 El departamento de mayor producción de caña de azúcar a nivel mundial es la libertad. Aquí, haciendas y fundos fueron cultivados por africanos y desistentes, generadores de caña azul, dulce y algodonoceros. Chicama, Chichirí, Chocó, Cascote, Mocan, Padilla, Cartabio, Casagrande, Puerto Chicama, todas fueron haciendas productoras de caña. Chicama, Chichirí, Chichirí. Chicama, Chichirí, Chichirí, Chichirí. Y este país vivía callado, tranquilo, diciendo que el Espíritu de Dios estaba en todos sus actos. Pero los hechos hablaron por sí solos y gritaron su protesta. ¡Libertad! 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 Concertan una cita con el prefecto para tratar el asunto de su libertad. Concertan una cita con el prefecto para tratar el asunto de su libertad. Concertan una cita con el prefecto para tratar el asunto de su libertad. El prefecto ya estaba comprobado con los asentados. Los repudian, los insultan y los domina retirarse de mala manera. Por lo que reaccionan los molestos, los atan, los suben a un caballo y desfocan al animal. Fueron perseguidos, asesinados por la policía local. Mataron a muchos por un riesgo, pero un riesgo huyó hacia el sur, por orillas de playa, hasta llegar al sur de Lima, Cañete, Ica, Chincha, donde ya se habían formado los famosos cabritos o palentes. Así, parapetados, los negros libres recibieron los de sus hermanos cimarrones que llegaban muy maltrechos del norte peruano. ¡Suscríbete al canal! Con el tiempo, los negros migraron al centro sur y la mezcla de nuestras razas dio como resultado a los afroperuanos, quienes viven en diferentes zonas de nuestro país. Huyeron al sur por la travesura que hicieron. Mataron al prefecto y huyeron de miedo a la represalia. Por eso se enquistaron al sur de Lima y en Ica. Yo fui ahora, hace muchos años, más de 20 años, fui a Yapatera y al Carmen. Y en Yapatera todavía encontré negras con los pies envueltos con trapos y las cabezas también. No había vereda, no había pistas cachosas con tapa de palmeras. Yo lloraba emocionadísima porque no me imaginé que nuestros hermanos permanecieran todavía en ese estado, asustados de las represalias que podían venir. Sin embargo, el desprecio a la raza negra aún lo viven sus hijos y nietos, quienes sufren por la discriminación. En primer lugar, la sensibilización de la población que va a llevar a que reconozcan de que acá nosotros hemos heredado parte de la cultura africana. Por eso es que nosotros ya hablamos de la cultura afroperuana. Todavía hay descendientes que guardan mucha información de sus ancestros. Sin embargo, nosotros todavía nos negamos a reconocer por un problema de discriminación que todavía está presente, lamentablemente. Y preciso decirle que a eso estamos apuntando. En primer lugar, a decir que nuestros ancestros nos han hecho herederos de una tradición cultural. Y eso no es malo, al contrario, eso forma parte de nuestra diversidad. Y junto a ello, la pérdida de memoria y el olvido de las costumbres y el folclor de los afroperuanos, se vuelven un reto a superar en el Perú de hoy. Esa es nuestra misión, eso es lo que queremos. Una de las afroperuanas más representativas de la región La Libertad es Luisa Inés Astudillo González, quien investiga y promociona los legajos de sus antepasados. Para mí, todo lo que se trate de negro, que lleve el color, el nombre, el tinte, el sabor, yo estoy vehemente en absorberlo. Vehemente por el amor a su cultura, Luisa Astudillo González nos pide amar nuestra historia y valorar a los afroperuanos. Deberían de amar la raza negra, porque acá está Casa Grande como está por los negros, porque machucaron la caña, trapicharon la caña, la absorbieron la caña, la mandaron al extranjero. ¿En qué otro sitio? ¿Qué otro departamento tiene la cantidad de haciendas y fondos cañeros como tiene La Libertad? Todo esto ha sido cultivado por negros. La revalorización y la promoción de las costumbres de la cultura afroperuana es amparada por el Ministerio de Cultura mediante resolución número 182-2014-MC, la cual declara a junio como el mes de la cultura afroperuana. ¡Gracias!